Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo, último vídeo del año y para celebrarlo os traigo una pedazo de pieza que vais a alucinar, porque creo que no existe ningún vídeo de ella en todo YouTube aunque si habéis visto la miniatura y el título, seguro que decís, bueno Marcos, esa ya la he visto yo ¡Ojo chicos! porque posiblemente si la habéis visto, habéis visto la versión en acero VG10 pero la versión que hoy os traigo es en acero de Damasco, así que ¡Ojo! y si queréis ver una auténtica joya, una pieza increíble y para los posiblemente americanos que quizás no conozcáis tanto la marca Mancusta, os invito a que os quedéis a ver el vídeo porque sinceramente vais a alucinar, así que sin más, como siempre, ¡vamos con la intro! Bueno gente, pues ya estamos aquí y como antes os he dicho, hoy vamos a hablar de la marca japonesa Mancusta o Encusta o M-Custa, como queráis llamarlo, ¿vale? Su nombre es real, por así decirlo, es Machine Custom Knives y es una empresa japonesa que fabrica cuchillos y navajas y es una empresa, chicos, que fabrican con una calidad, con unos acabados que vais a alucinar Como antes os he dicho, hoy vamos a hablar de la Mancusta Katana Damascus Katana Damascus, quedaros con esas dos palabras porque realmente, o sea, a mí me ha alucinado la pieza que hoy vais a ver La presentación tampoco es muy buena, viene dentro de esta cajita de cartón, un cartón normal pero veréis dónde viene metida en realidad la navaja, que es lo que más me ha llamado la atención Vamos a abrir la cajita Lo primero que vemos es una etiqueta, es un cartoncito donde nos habla de la marca, ¿vale? Mancusta, Sekiyapan, es donde se fabrican este tipo de navajas se fabrican a mano y ahí tenemos la página web para ver, pues, más piezas y por la parte de atrás, pues el presidente nos echa ahí una firmita, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí Y chicos, atentos Voy a ir hablándoos porque yo sé que muchos de los que me seguís os gusta mucho la marca Mancusta, ¿vale? Y este modelo en realidad se llama MC0037D Seguro que vosotros habéis visto muchas veces el MC0037C porque de hecho hay un pedazo de post en el foro de armas blancas muy bueno de un compañero del grupo Sí que hay más post sobre ellos pero el modelo que vais a ver, repito, es entero en Damasco y creo, recordad, que no hay apenas información sobre ella y tampoco vídeo, ¿vale? Porque la fundita que traía la 37C era una fundita que llevaba velcro e incluso por la parte de atrás se podía poner, tenía un enganche para portar al cinturón Esta es una nueva versión, repito, con hoja en acero de Damasco y por lo tanto han querido cambiarle la funda que me ha vuelto loco Es verdad que quizás esto, pues yo qué sé, para portarla sobre porque al final este cordel que lleva, pues quizás no sea muy cómodo si lo queremos abrir y cerrar cada poco pero no sé, yo viendo cómo viene envuelta me ha vuelto loco Viene dentro, aquí dentro, de esta funda de seda tejida con la técnica a ver si lo digo bien, Nish Hym Es la misma tela con la que se confeccionan los trajes tradicionales japoneses desde hace más de mil años y esta técnica y estos trajes son originales de Kioto de la ciudad japonesa de Kioto Así que comenzamos por la funda que ya nos dice que es algo diferente lo que hoy vamos a ver Viene con este nudo, vamos a sacarla de aquí vamos a deshacer el nudo El nudo yo sé que luego es complicado, no os quiero contar porque yo ya la he abierto, obviamente es muy difícil volver a poner el nudo pero bueno, si os animáis a comprar esta pieza que merece completamente la pena para no tener el nudo y andarnos con historias posiblemente lo mejor sea llevarla así o hacer un nudo normal, ¿vale? Vamos a desenroscarlo repito, tengo en mi mano una de las piezas que más me ha gustado de todas las que os he enseñado aquí en Knife Spain me ha vuelto loco me encanta lo tradicional que es esta navaja y sus acabados, su presentación me encanta absolutamente todo de ella bueno, vamos a sacarla de aquí repito, la que acababa en C tenía otra funda la referencia, me refiero y esta pues han querido hacerla diferente está muy bien que a pesar de ser una navaja diferente también han querido ponerle la funda diferente vamos a sacarla de plano con mucho cuidado y aquí vamos a ver esta mancusta katana edición damascos además de venir en esa funda para protegerla al máximo como estáis viendo viene metida dentro de una bolsita de plástico transparente vamos a sacarla con mucho cuidado mucho, mucho, mucho cuidado ahí y vamos a poner la funda por aquí y aquí tenéis esta pedazo de joya o sea, repito de mis piezas preferidas que he enseñado aquí en el canal simplemente brutal vamos a abrirla vamos a empezar viéndola y como estáis viendo el tipo de apertura es manual de tipo perno por así decirlo o en inglés llamado zoom studs viene con este perno de color azul ¿vale? y tiene una forma muy fácil de abrir ¿vale? ya sabéis metemos el pulgar apoyamos el pulgar aquí y de esta manera la abrimos de manera muy, 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 muy fácil ¿no? chicos o sea primer vistazo a esta mancusta katana damascus increíble increíble es que si no la tenéis en la mano no sabéis la joya que yo tengo ahora mismo sencillamente increíble me quedo sin palabras de esta joyita que os traigo por el último vídeo del canal de Night Spain que además hemos hecho un año de canal ahora este mes y quería traeros algo muy, muy, muy especial como estáis viendo la hoja es de tipo drop point también parece una spear point pero es más de tipo drop point ¿vale? hoja fabricada en acero de damasco repito hay otra versión igual que es en acero VG10 de tres capas pero esta es completamente en acero de damasco una auténtica pasada fijaros mancusta seki japan fijaros que dibujos fijaros que acabado increíble vamos a mirar en la parte de atrás otro tanto de lo mismo mirar ya era bonita la de tres capas la de la de hacer VG10 pero esto ya es sencillamente espectacular tres milímetros de grosor fijaros el ancho de esta hoja es que en serio quedo sin palabras es una pieza espectacular el sistema de bloqueo como estáis viendo es liner lock y es un sistema de bloqueo que me ha llamado mucho la atención o sea me ha llamado lo fijaros lo fácil a ver si lo veis ahí que simplemente con apoyar el dedo cerramos la hoja o sea no hay que hacer mucha fuerza en otras piezas hay que hacer mucha más fuerza en este caso esa pletina va realmente bien y nada con apoyar el dedo ya os digo simplemente con apoyar el dedo desbloquearíamos nuestra navaja vamos ahora con el mango con la empuñadura que de un vistazo seguro que os recuerda a algo y es que esta empuñadura está realizada imitando el trenzado Tsukamaki característico de las empuñaduras de las katanas japonesas no me digáis que no está súper súper conseguido chicos además además de llevar esa imitación estas cachas están realizadas en acero de damasco de 33 capas repito imitando el trenzado característico de las navajas perdón de las katanas japonesas de hecho chicos no lo podéis ver ahí yo creo pero la profundidad que le da ese acero hace que tenga relieve esto y que aún se parezca más a ese mango de esas katanas japonesas en realidad esta navaja la tenéis que tener en la mano no vale con que yo os la enseñe en el vídeo porque se pierde esa esencia todos acabados todos todos esos materiales de altísima calidad a través del vídeo por muy buena imagen que dé o lo que queráis realmente no podéis ver exactamente lo que os estoy enseñando es realmente increíble fijaros fijaros no sé si veis el relieve la profundidad que da ese acero de damasco pero repito pasáis el dedo y tiene relieve y profundidad y hace precisamente eso que se parezca muchísimo a lo que sería el mango de esas katanas realmente repito es espectacular y algo que me gusta muchísimo también es que entre esos entre esos entre estos agujeritos entre los iconos entre los iconos si digo entre los cuadrados entre los entre los rombos se ve el dibujo de la hoja y eso me vuelve loco o sea es sencillamente posible creo creo que una de las tres piezas más espectaculares que os he traído al canal me ha vuelto loco me ha enamorado y no sé no sé si voy a poder desprenderme de ella pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas es una navaja de por sí ligera ya que solamente pesa 85 gramos tiene una longitud total de 162 milímetros con una longitud de hoja de 71 su longitud cerrada es de 91 milímetros con un espesor de hoja de 3 milímetros pues nada más gente hasta aquí el vídeo de esta mancusta katana edición damascus que me repito si si me repito me ha vuelto loco y conociéndoos como os conozco algunos de vosotros sé que vosotros también os habéis enamorado de ella ya sabéis que si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal cuchillería gómez de pamplona en serio me río porque estoy suspirando por esta mancusta en serio de verdad estoy repito super contentísimo de haber abierto este canal de salirme de lo que son las suizas de salirme de lo que son victorinos y descubrir joyitas como esta que es verdad que digo que es una joya que es verdad que es una pieza cara que es verdad que tiene unos materiales increíbles y quizás yo lo si fuese victorinos posiblemente la recomendaría como pieza de colección pero en este caso chicos es una pieza que podéis usar sin ningún problema ya que seguro seguro que no le va a pasar nada de hecho la podemos llevar en el bolsillo sin ningún problema porque aunque traiga funda es una navaja que tiene pinta de ser muy muy resistente y que posiblemente ni se raye ni se estropee eso sí no la debemos de perder porque bueno cuesta un dineral así que nada más me despido o sea la voy a poner en un espositor así y quedarme a verla toda la tarde porque yo la había abierto cuando me llegó un poquito pero hasta ahora que la he tenido en mi mano y realmente no he podido tocarla hasta ahora y sentirla es una pieza increíble increíble y sé que para los shibaritas y para los entendidos del mundo de la cuchillería sé que valoráis esta pieza al igual que yo la valoro realmente una pasada una pasada está en mi top 3 de piezas que os he enseñado durante todo este año aquí en Knife Spain mirad que hoja recordad chicos que si os gusta y no la queréis en Damasco la hay en versión VG10 ¿vale? por la diferencia de dinero mejor obviamente la de Damasco ¿vale? porque porque hay muy poquita diferencia y luego el mango imitando esas katanas japonesas es que me ha vuelto loco chicos es que me ha vuelto loco nada más hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Knife Spain gracias por estar otro sábado más aquí ay madre mía es que me he enamorado me he enamorado chao chau 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 ¡Gracias!